Con la corna de cabo ni, daoche hori posibi Con cori bi Sito poli asi bo, bapa de kinebe Mu e tu poli jauchi Caí vos chobes, asuno Sito poli asi, saru chakuli Toto alo moja uľa chunna Sakađu, sakađu, jara kakali Toto bulei vankkei anna Jodha akhi to bharin ni dhuwa Kyevhe karu chutu thuga dhuwa Atao pai basi chi dharin Mu haľa dhigina Chomuna, chomuna ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!